¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan útil como pensar Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo nací en este país Que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país Niños pobres y almidón Endedado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia De hombres y mujeres y hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Y ahora sí en este país Y ahora sí en este país Me va Con alegría su dolor Con gente linda Y con carayas que nos roban la ilusión Que no le dejan por vivir Que no se deja derrotar No me pide triste Y aunque siempre quiero regresar Yo nací en este país Y a veces me echa para atrás A veces me recimo A veces me quiero escapar Pero yo nací Y aprendí a caminar Aquí te conocí Y aquí me enamoré de ti Este país llego de estirar Yo nací en este fondo Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión Yo nací en este país Que va Con alegría su dolor Con gente linda Y con carayas Que nos roban la ilusión Que no le dejan por venir Que no se deja derrotar Que no me pide mensaje Que siempre quiero regresar Na, 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 na Yo nací aquí Na, 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 na Yo nací en este país Que va Con alegría su dolor Con gente linda Y con canarias Que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Que no me pide visa Y hay que siempre quiero regresar Brava Brava